Hola, un saludo a toda nuestra comunidad sanbicentana. Mi nombre es Mario Baete, soy quinesiólogo del Departamento de Salud y actualmente nos encontramos con una misión muy especial. Como Departamento de Salud y enfocado principalmente en la prevención y promoción de la salud, sobre todo en esta situación de pandemia, quisiéramos dejar algunas recomendaciones especiales. Se vienen fechas importantes, se viene Nochebuena, Navidad, se nos viene un año nuevo y posteriormente el proceso a inicio de las vacaciones, para algunos muy deseadas vacaciones, producto de todo este estrés que hemos tenido en el año 2020. Para eso vamos a dejar algunas pequeñas recomendaciones, principalmente y de forma bien general, el correcto uso de la mascarilla, el lavado de manos frecuente, también es súper importante. Recordar que el alcohol gel sirve para dos o tres usos. Lo más importante también es el aislamiento físico, principalmente tomar las medidas de precaución contra la persona que está en mi antecedente, que esté por anterior o que esté por anterior, frente por ejemplo a una fila en el banco, a una fila en el supermercado, o principalmente si vamos a salir, como se nos avecina en unas preciadas vacaciones, tenemos que tener en claro los protocolos que van a tener cada lugar donde visitemos, respetarlos de forma muy correcta para poder evitar todo tipo de situación que pueda llevarnos a un contagio. Y también hay que tener en cuenta los protocolos internos que podamos crear o que podamos tener como familia. Al momento de hacer una cena, tratar de hacerlo al aire libre, si es que son muchas personas, al momento de celebrar nuestro deseado término de año e inicio de un nuevo año, también hacerlo con mucha prudencia, respetando todas las medidas de prevención que tengan tanto en el local donde van a celebrar o si es que es en un lugar familiar. Bueno, también recordarles que todo esto es en base al autocuidado que podemos tener nosotros como personas y también para poder cuidar a nuestra familia. Así que es súper importante, tómenlo con la mejor responsabilidad posible y tómenlo con mucha conciencia para cuidarse ustedes principalmente y a todo su entorno familiar y seres queridos y así juntos, todos combatimos y eliminamos este virus que nos tiene amenazados tanto a nuestra comuna como a todo el mundo. Así que les dejo un saludo y a cuidarse. ¡Gracias!